Mientras hablábamos de esto, nos llegó la información que tiene que ver con Florencia Peña. Acaba de nacer Felipe, su hijo. ¡Vamos! 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 ¡Claro! Hace 10 minutos. Hace 10 minutos que Felipe ya es parte de este maravilloso mundo. ¡Qué lindo! El último posteo fue este. Mirá qué lindo, hace dos horas. Ya se estaba... ya estaba ahí. Hoy me despido de la parina. Estaba en la gatera. Estaba donde contaba que se estaba despidiendo de la parina. Ustedes saben, tiene trombofilia. Bueno, ella durante todo ese embarazo hizo toda una campaña hablando de este tema. La pelea. Si la ven, se está inyectando. Lo último que se inyectaba. Esto todos los días tenía que hacerlo, ¿eh? Inyectarse para tener a Felipe. Y finalmente Felipe llegó hace 10 minutos. Además, en los arcos, ¿no? Sí, sí, en los arcos. Aquí nada más. Así que muy buena noticia. Fíjate que en el Instagram hay una producción, una foto que hizo ayer, no sé si la subió ayer o hoy, con el marido, con el papá de... Sí. Hoy creo que la subió. Hoy la subió también. A mí me parece, ¿eh? Sí, con Ramiro Ponce de León, que es el papá del niño, que bueno, para él es su primer hijo. Hoy es, porque dice, empezamos una nueva etapa juntos. Sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Su tercer hijo, digamos eso, y bueno, 3 kilos y medio pesó. Ah, mierda, grandote. Ah, grandote. Sí, estaba. Sí, estaba. Se notaba que venía potente, Felipe. ¿Era en fecha? ¿Era esta la fecha? Sí, sí, sí. Ahí está lo que digo, ¿ves? Ah, ahí está, esto fue. Lo más trascendente está por pasar, te amo, amor mío, compartimos en este embarazo, que fue tan hermoso, y esto recién empieza, nos espera la mejor aventura al mundo, me explota el corazón, y ahí está, ¿eh? Una que mete el chivo, de campera, que te mete en ese chivo de campera. Hay que fusilarlos a eso. Bueno, y... Y ahí está, esta foto. Pero todo es bueno en los comentarios, ¿no? Sí, sí, todo es suerte. No, pero viste que ayer estaba... Siempre pone mensajes feos. Pero para esto tienen que ser... Igual, esperá, revisamos a ver un poco después. No, en el anterior, a alguno le pegaba al gobierno, en el que se está inyectando, y a uno que le decía algo del gobierno, estaba cortado. No, por eso, pero bueno, ya está. Entonces, hace 10 minutos apenas, a 15 ahora, pues... Le ganó a Marley, porque viste que decía que iba con el... Marley también ahora. Marley y ahora. Fin de mes, ¿no? Que van muy parejos hoy. Fin de mes, 15 de noviembre. Subo en fotos juntos, porque en realidad suben todo el tiempo regalos que les mandan, que parece que coinciden. Ella subió ayer también un oso gigante que le mandaron y él lo había subido antes. No tuvo que hacer ningún reality. No tuvo que hacer ningún reality. No, pero no tiene consistencia. No, pero a ver, a la diferencia, Florencia aprovechaba cada medio de comunicación para hacer campaña. Por mensaje, claro. Me parece que eso era interesante. Y se compromete a seguirlo ahora. Es una diferencia grande con esto que estás marcando. Pero el mensaje de Parina ayudó. También hay otra historia. Porque recordate que Luciana daba el contramensaje. No puedo por la trombofilia. Y fue, bueno, Florencia en un momento se enfrentó a eso. Sí, 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 claro. Dijo, no, pará, no es verdad. Es verdad. No es verdad. Es sacrificado todo, pero se puede. De hecho, ella pudo. Y el resultado está que acaba de nacer Felipe. Esa foto es genial. La foto que estaba despidiéndose con la panzota y todas las inyecciones de Parina, la verdad que está genial. Y el comentario abajo. No me extraña. Sí, es verdad. Hay uno, Judith, gestor automotor. Y me da el comentario. Y habla cosa de política del gobierno. La gente está enferma. Está mal, está mal. Está enferma, de verdad. Ve política atrás de todo. Nació, no importa. ¿Qué importa la ideología? No importa. Acaba de convertirse en madre. Y sin embargo, van por la política. No, y además, Jorge... Qué enfermedad que está. ¿Cómo nos enfermaron con la grieta? Pero el mensaje que está dando ella, además, de la madre, es que voy a seguir luchando por la igualdad. O sea, no me desentiendo del tema, agradezco todo esto y me comprometo a seguir peleando, a ponerle el cuerpo hasta acá. Sí, igual, digamos, en esto no es que quiera defender a Luciana. Florencia siempre tuvo una posición comprometida con temas políticos, con temas sociales incluso. Y no es exigible a todo el mundo. No, no, no. Aunque no la tiene por qué tener, igual comparto. Tampoco da el contramensaje, ¿no? De todas maneras, hay algo que tenemos todos, ¿no? Que se llama sentido común. Sí, bueno. Digo, más allá de la inteligencia, más allá del compromiso político, más allá de algo, se llama sentido común. O, por lo menos, medir las cosas. Digo, no, 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 pero yo no lo digo por el reality. No, 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 no. Eso es... Digo, cuando hablas y das un mensaje, tenés que saber lo que decís. Digo, porque ella lo que decía era... Sí, lo descarté absolutamente por este tema. Y hay cientos de mujeres, no me atrevo a decir miles, cientos de mujeres que ante ese mensaje dicen, no, pará, corro peligro. No, obvio que es sacrificado. Fíjate, todos los días de autoinyección es terrible. Pero el mensaje de ella es mejor. Pero teniendo también, teniendo también el acceso a la salud. Sí, claro. El grave drama de acá es el acceso a la salud, las obras sociales. Ella tiene acceso y lucha igual por las que no pueden, que esa es la parte que está buena. Claro, porque si bien medicado y todo, lo podés llevar bien. Obvio. De hecho, ella lo hizo. Sí, y en el caso de la religión... Eso es sentido común. Después de la ideología, si estás más comprometida, menos comprometida, es lo que se llama sentido común. Si yo voy a hablar de esto, che, contame cómo es la historia. Claro, pero... Decir directamente, no, yo subrubé un vientre, porque no puedo por este tema, salieron todos decirle, no, pará, como podés, podés. Es un mensaje fantástico. Después de esta elección, después de esta elección, vos no tenés ganas de darte una infección todos los días, tenés todo el derecho del mundo de ser madre. Pero sin un mensaje negativo, porque decir lo contrario es un mensaje negativo. E insisto, ella, teniendo la obra social y pudiendo acceder a la heparina, no importó, se comprometió con las que no podían y luchó por eso. Y en el caso de Luciana, para mí, lo peor es un médico avalando a qué. Eso fue lo peor. Eso fue un mensaje raro. Ahí cuando Rojo dice... Está bien, pero no puede avalar que por una tromofía incipiente o lo que fuere, no puede avalarlo, porque el médico es él, no es Luciana. No, pero no estamos hablando de un médico, estamos hablando de un comerciante. Está bien, bueno. Médico es otra cosa. Está bien, pero tiene título de habitante. Este señor es un comerciante que vende... Salud. Vientre. ¿Está bien? Ni siquiera salud. Vientre vende. Entonces, él tiene que vender el negocio, él tiene que lograr que las mujeres se convenzan lo más rápido posible, porque es como la cesárea, chico. La trombofilia atenta con su trabajo. La cesárea es un negocio también, ¿o no? Bueno, pará, pará, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Sí, es un negocio la cesárea. A mí me salvó. A ver, sí. No, bueno, pero vos estás hablando de un caso extremo. Bueno, los casos tenemos, pero hay muchos casos. Hay un montón de mujeres que no... Ella fue a cesárea, Jorge. No creo que haya tenido parto natural. No, pero para, 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 Marce. ¿Me escuchás cuando hablo? ¿Me escuchás cuando hablo? Sí, te escucho. Hay un montón de mujeres que se hacen cesárea porque tienen ganas. Y hay médicos que le dicen hacerte la cesárea. Bueno, no sé. ¿O no? Bueno, está bien, no sé. Pero sí o no. No es tan difícil. Sí, que las programan con anticipación. No sé. A ver, yo lo había programado. Sí, te digo, yo sé, porque yo tuve. A ver, ¿cómo no sé? A ver, yo lo programé y te digo, a veces... Pero vos tenías un problema de salud. A veces no es tan fácil, a veces es fácil. Yo te digo, debe haber, bueno, está bien, tenés razón. Pero vos tenías un problema de salud. Claro, Marce. Lo tuve, a ver, lo tuve, que se me dio con el embarazo. Lo mismo que le pasó a Florencia Peña. Otro problema de salud. Pero por eso te estoy diciendo. Pues se te da con el embarazo. Entonces el médico te aconseja, no vamos a arriesgar, vamos a cesárea. Después se me adelantó la cesárea, ¿sí? Sí, yo entendía. Pero no siempre es que se... Porque si no, no siempre es curro lo de la cesárea. No, es verdad, el 80% sí. Bueno. Hay un 20% que no curro. No, en mi caso también había riesgo de estallido de útero. ¿Era cesárea o que te estalle el útero? Tampoco era un... Pero hay una realidad. O sea, porque el embarazo tiene una cosa. A ver, el embarazo no te dice la realidad de que es mucho más riesgoso. En las mujeres es muy riesgoso. No te lo dicen porque da miedo y nadie se quiere embarazarse, ¿no? Pero la realidad es que te trae muchos más problemas o problemas, ¿no? Es lo más lindo que te pasa en la vida. Pero genera, despierta en el cuerpo de la mujer muchos problemas que no te los informan después. Pero lo que digo es, este médico en Miami, obviamente que te va a vender que no. Porque lo que quiere es eso. La trombofilia atentaba con su trabajo. Claro. Por eso la apoyaba diciendo que no podía por eso. Por eso dice, vamos a hacerlo. Esto está claro. Por eso digo, lo que tenía que tener Luciana era sentido común, nada más. No le estaba pidiendo ni analogía ni nada. Sentido común. Si vas a hablar de esto... No, porque por la edad era riesgoso. No, esto sí. Pero vos sabés que hay muchos que te dan cesárea para sacarte guita. La verdad que hoy en día también te dicen... Bueno, yo también fui mamá grande. Entonces, en determinada edad te dicen, para no correr riesgos... Ningún médico quiere pasarla mal tampoco. Se le muere una paciente o se le muere la criatura. También es cierto. Entonces, es más fácil ir a una cesárea. No es poner a la otra, a la paciente, a 20 horas de trabajo de parto como muchas eligen. Son elecciones también, ¿eh? Son elecciones. Sí, y hay elecciones también. En esas elecciones te puede salir mal también, ¿eh? De alguna le ha salido mal. Sí, claro. Lo natural, natural y esterné. Lo importante, Jorge, me parece seguir la línea de Florencia. El mensaje es que con trombofilia, bien cuidada, se puede. Lo que pasa es que ahí también tiene que tener acceso. Entramos en una discusión que tiene que ver con la calidad de salud que tenemos. Sí, claro. Como cuando se habla del aborto también. ¿Por qué se habla de legalizar el aborto? Para los que no tienen acceso... Para que no mueran inocentes. No mueran ahí. Claro. Esta es la discusión. Porque estamos hablando de los que tienen guita se lo pueden hacer. En una clínica espectacular. Y los que no tienen que ir a método casero. Y acá pasa lo mismo. Obvio que se puede. Pero tienen que tener acceso a un buen plan de salud. Y ese plan de salud te lo tienen que reconocer. Y lamentablemente no lo tenemos todavía. ¿De dónde terminamos? Y bueno. Pero está bien. Son discusiones que hay que dar. Eso genera Felipe. No, pero está bien. Son discusiones que hay que dar también. Lo que pasa es que no hay que darlo acá en este programa. No, pero pelear por la ley sí. ¿Por qué? A ver, sí. No, porque digo... No hay que darlo en este programa no. ¿Por qué? A ver, acá hay tres mujeres. Dos tuvimos hijos. No, no hay que darlo en este... Yo puedo hablar de lo que yo... No, cuando digo no hay que darlo en este programa, no por nosotros. En realidad esta discusión se la tiene que dar en el Congreso. Claro. No nosotros. Esto es lo que hay que dar. Por los que no hacen los que se tienen que ocupar. Nosotros lo damos. Pero ¿sabés dónde hay que discutir eso? Los que nos representan. El Congreso para que la ley cambie. No hay que hacer, no nosotros. Sí. Nosotros venimos, lo discutimos, lo instalamos. No podemos hacer nada más que discutirlo. Claro. Los que nosotros le garpamos.